Los relojos un poquito Pero canten con su corazón con lo que tienen para el Señor en su entrega Para andar con Jesús No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor Obedientes a Él siempre habremos de ser Y tendremos de Cristo el poder Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Si no vamos así, como brilla la luz En la senda para andar con Jesús Su promesa de estar con los suyos es fiel Si obedecen y esperan en Él Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Si quiere a Jesús Si quiere a Jesús Y una sombra verá Sin confiado su vida le da Ni terrores ni amar Ni ansiedad ni dolor Puedo cuidar su amante Señor Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Obedecer y confiar en Jesús En la regla marcada para andar en la luz Son sones de amor Nunca aprende a alcanzar Si rendidos no vais a su altar Pues pues su paz y su amor Solo son para aquel Que a su ley es vivir No, no, no